El jambo Los ruinas Hemos vuelto Perdido en el garito, sin pasta ni perico Perdido en el garito, hasta las cejas de chupitos Ese es el puto ritmo, que me deja to' loco Y ahora me veo trufa, metiéndome en cualquier pogo Yo no quería liarme, siempre digo lo mismo Soy un puto desastre, buena dosis de realismo Y otra vez te pingo, de nuevo hasta el domingo Llevo cantando línea desde que salí del bingo Directo para el baño, perdiendo la chaqueta Gritándole al portero, coca y queta, voltereta Fuegos artificiales, viviendo en carnavales Perdido en el garito, buscando a mis chavales Perdido en el garito, sin pasta ni perico Perdido en el garito, hasta las cejas de chupitos Ese es el puto ritmo, que me deja to' loco Y ahora me veo trufa, metiéndome en cualquier pogo No encuentro a mis colegas, nadie me coge el móvil Voy más contaminado que las plantas de Chernobyl Luces de colores, creo que he visto un pony Pabarir a Dolores, mañana en el Marconi Directo para el baño, perdiendo la chaqueta Gritándole al portero, coca y queta, voltereta Fuegos artificiales, viviendo en carnavales Perdido en el garito, buscando a mis chavales Perdido en el garito, perdido muy perdido Perdido en el garito, y ya son las cinco y pico Es este puto ritmo, que me eleva los brazos El cora siente el cierre y aquí huele a tempazo Aptempazo Aptempazo Baño Gueta Baño Perdido en el garito, perdido muy perdido Perdido en el garito, siempre hasta mi perico Perdido en el garito, perdido muy perdido Perdido en el garito, siempre hasta mi perico Perdido en el garito, perdido muy perdido Perdido en el garito, siempre hasta mi perico Perdido en el garito, perdido muy perdido Perdido en el garito, perdido en el garito